Música Hey que pasa amigos como estan Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial Y el dia de hoy les vamos a traer Les venimos manejando un regate Que de verdad cracks Sin duda si lo aplicas Vas a destrozarle la cadera A tu oponente Asi chicos como lo estan viendo aqui en el titulo Este regate fue aplicado Por un mexicano Y que mejor que hacer este regate Con los nuevos Adidas Game Mod Torf edicion Mexico Si tu eres fan de los jugadores llamativos Este calzado es para ti Asi que si lo quieres adquirir En la descripcion te voy a dejar el link Para que vayas y los compres Y ahora si chicos vamos a darle A lo que venimos Empecemos con este tutorial Amigos mio Antes de empezar a explicar Este bellisimo tutorial Quiero recordarles que este va a ser Explicado Para las personas que manejan El balon con la pierna derecha Pero si tu eres zurdo Solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo Si yo digo Pierna derecha Tu lo vas a hacer Con pierna izquierda Vamos con el primer paso El cual es Conducir el balon Al lado de la linea De tu banda no dominante Que en mi caso Es la linea De la banda izquierda Y en este caso El rival El oponente Se encontrará A mi lado derecho Y cuando veamos Que haya Mucha presion de el Vamos a frenar el balon Con la parte interna De nuestra pierna Dominante Pero cuando hagamos Esta frenada El balon Debe de pasar Por atrás De nuestra pierna De apoyo Y daremos Un pequeño giro Hacia nuestro lado Izquierdo Después de hacer Los pasos anteriores Y el giro Por ende Ahora nuestro rival Quedara A nuestro costado Izquierdo Como segundo Y ultimo paso Ahora lo que sigue Será darle Un pequeño toque Con la parte Externa De nuestra pierna No dominante Dirigiéndolo Hacia el lado Izquierdo Del rival Provocando Un autopase Y rescataremos El balon Yendo Hacia el otro lado Ahora toca el turno De combinar Estos dos pasos Que les mencioné Anteriormente Y si tendremos Una jugada Increíble Para que puedas Humillar A tu oponente El tip Que les brindo Para que esta jugada Les salga A la perfección Es que al principio Lo hagan De manera lenta Primero Hagan los pasos De manera detallada Para que así Poco a poco La vayan Haciendo suya Si eres fan Del fútbol Tanto como nosotros Te invito A que te suscribas Y actives Y actives La campanita Para que no te pierdas Ningún contenido Ningún regate Que estamos subiendo Para ti Y bueno chicos Me despido Yo soy su amigo El vecino Los dejo Con estas Épicas Repeticiones Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.